En menos de un minuto usted se ha enterado, Ayuntamiento de Puebla agotó presupuesto destinado para el bacheo. Puebla ocupa el quinto lugar nacional en la compra de teléfonos celulares. Secuestradores utilizaban a mujeres para traer a víctimas en México. Yahoo desmiente que espie los mensajes electrónicos de sus clientes. Muere el creador de Thriller a los 66 años de edad. Tribunal Noticias es presentado por García Pineda, La Casa del Chevrolet en Puebla, 240-0021, frente a la Noria.